Por cada peso que se le, peso bruto, peso que se le paga al trabajador, el patrón tiene que pagar 35 centavos más en prestaciones que están especificadas en la ley federal de trabajo, más las cotas del seguro social, más las cotas del Infonavit y el impuesto sobre no. Esto en promedio es 35 centavos, en alguna más, en algunas menos, dependiendo del tipo de riesgo que tengan registrado en el seguro social según su actividad. ¿Qué va a pasar ahora? Con el cambio de la ley de pensiones, este 35% se irá incrementando a partir del 2023 hasta el 2030, 9 puntos más, porque se incrementa la aportación de los patrones para la jubilación. Y entonces pasará de 35 centavos en promedio a 44 centavos. Entonces, imagínate tú, pues cuánto, cuál es el costo y el beneficio para el trabajador. Por un lado, si se paga informalmente, tú le das un peso, el trabajador recibe un peso y a ti te cuesta un peso. Si tú te vas a la formalidad, ¿qué va a pasar? Pues con ese peso que le das, a ti te va a costar 1.40, 1.44 y el trabajador va a recibir 80 centavos. Depende del nivel de sueldo. Por lo tanto, ese costo, esa diferencia entre lo que le cuesta al patrón y lo que recibe el trabajador es muchísima. Es un 80% más de lo que recibe el trabajador contra lo que le cuesta. Y eso, pues es un desincentivo para tenerlos en la formalidad. Yo creo que es el principal. Y por eso las empresas buscan esquemas de evasión y han buscado con colusión con las autoridades. Que la ha habido y la hay y la hay y seguirá habiendo porque no se está resolviendo el problema. Y por eso prefieren no irse a la formalidad. Yo creo que es la principal causa. Y luego la otra, que tú un día lo mencionabas, bueno, se tienen que cumplir todos los mecanismos, que es tener pues un sistema de nómina, un sistema de control, que tienes que firmar un contrato de trabajo, armar el expediente del trabajador con todos sus datos, llevar toda la historia del trabajador, tener un sistema de nómina, algunos son más complicados que otros. Gente experta para manejar esto, conocedora de las leyes, porque las leyes no son fáciles de interpretar. Para nosotros, todos mis colegas que están en área, pues ya son muy fáciles. Ya te la sabes después de muchos años. Nosotros tenemos, digo, ya 18 años en este negocio, pero de experiencia en estas áreas de nómina y todo. Tenemos 40 años. Entonces, pues ya es muy fácil. Pero para las personas no tienen ni idea de cómo se cocina eso. Y luego vienen los cálculos correctos de la nómina, porque si te equivocas en el cálculo, pagas mal, tienes problemas con los trabajadores, no pagas a tiempo, que también ese es un gran problema que tienen muchos trabajadores, que no les pagan correctamente y a tiempo, en forma. Y luego el cálculo adecuado de las cuotas de seguridad social, los salarios diarios integrados, el cálculo del seguro social. Porque además si te equivocas o se te olvida o no lo haces correctamente, pues puedes tener, o tienen las empresas, multas, recargos y actualizaciones. Y si lo dejas pasar en el tiempo, se vuelve una montaña de dinero. Y luego cuesta más caro las multas, los recargos y las actualizaciones y todo lo que te lleva, que delegarla en una empresa de administración profesional de nóminas o en el pasado o en una de esos procesos de tercerización de personal.